Estamos de regreso acá en Mañanero y habíamos dejado una pregunta lanzada a Pablo Maltés respecto a si es que Julio César Rodríguez en las últimas horas le había pedido disculpas a propósito de esta entrevista que le dio a la doctora María Luisa Cordero, quien insiste en poner en duda la legitimidad del embarazo que tuvo Pamela Giles, pareja justamente de Pablo Maltés hace algún tiempo y que lamentable perdió esa guaguita. Julio César se ha acercado a ti, ha conversado contigo Pablo, ¿en qué está eso? Sí, mira, lo que hubo es un contacto, un mensaje de Julio César antes de ayer, diciéndome que se enteró en su programa que yo estaba ofuscado y que me pedía disculpas por eso. Pero por mensaje. Y que nos tomáramos café, claro, por mensaje. Ahora, yo le respondí ayer que me parecía, le agradecía las disculpas, pero que me parecía que aquí el agravio público se tiene que remediar, ¿sí? Con unas disculpas públicas, tal cual como... Tal como se ve una manera de ofensa. En el mismo escenario. Claro. Él lo que ha planteado es que en su programa, en ese cupón, ha planteado que él no entiende bien, como qué rol jugó él, él simplemente contraproductó, qué sé yo. Yo creo que no, Julio César lo sabe, yo lo sé, no jugó ese rol, jugó el rol que hemos descrito. Y me parece muy loable que pida disculpas, que me pida las disculpas. Pero creo que tienen que ser públicas. O sea, somos periodistas, jugamos con esto, tenemos las reglas claras y no puede ser. O sea, ahí en ese programa se profirieron insultos, faltas de respeto profundas. No solo a la Pamela, también a mí, o sea, yo soy el papá de esa guaguita que estaba. Y a propósito de lo mismo, Pablo, ¿tú exiges esas disculpas públicas para ti, para la Pamela o para Bambos? O sea, lo fundamental es la Pamela, porque lo que origina esto es los agravios que esta mujer profiere contra ella. Luego esto escala, me involucro yo también, porque me parece que alguien tiene, si el Canal 13 no está en condiciones de parar a esta mujer, a pesar de que hay acusaciones, pero cientos en el Consejo Internacional de Televisión, por su performance. Hay multas, sanciones caras que han tenido que pagar distintas estaciones de televisión. Y sin embargo, no le ponen freno. Y vuelve majaderamente en el Bienvenidos ayer de nuevo, en el programa Julio César en la noche, en el cable de nuevo, etc. Bueno, alguien tiene que ponerle freno, y tiene que ser claro. Y creo que Julio César, en ese sentido, pudo haber jugado un rol importantísimo en poner las cosas en su justa medida e impedir que esto siga escalando, porque es de un nivel ya desquiciado, concretamente desquiciado. Perdona, ¿no te parece un poco, no sé, a detenerse en que esta persona siga generando rating, porque el Canal la bala, porque efectivamente el rating pareciera que es mucho más importante, y el rating también se debe a una audiencia que la quiere seguir escuchando, porque te pongo el ejemplo de, en el caso, en el caso, ponte tú, de Raquel Argandoña, ella cuando hace este escenario, la gente la castiga y no la sintoniza. Pero en este caso es todo lo contrario a esta señora, de todos estos insultos que día a día, no solo contigo, con Pamela, con la futura, qué sé yo, con la precandidata Michelle Bachelet, y con muchas personas más, sigue tirando con, así, perdón que lo diga así, pero mierda con ventilador, gratis, la gente la está valando, ¿no te parece particular? Sí, yo, fíjate que yo creo que lo que ocurre ahí es un fenómeno distinto, yo creo que no está avalándola a ella, yo creo que lo que hay, o sea, si esta señora hiciera un reality como el que hizo Raquel Argandoña, estoy seguro que le diría pésimo, porque la noticia no está ahí, la noticia está, en esta situación, está en el contexto determinado, ¿no? Es un programa, un matinal, donde hay un equipo, hay periodistas, etc., que están en un tono que es el adecuado al público en ese horario. Y emerge esta figura que deja la escoba, yo creo que eso es lo atractivo, el quiebre que se produce ahí. Pero ellos le sirven para la jugada, ellos les dan el pase. Claro, ahora lo inexplicable es cómo permiten, porque se les va de madre esto, excede con creces, lo que podría ser el que haya alguien, se ha dicho que es frontal, que es muy franca, etc. Yo creo que en absoluto es franca. Yo creo que ella, por ejemplo, tergiversa, ella manipula para luego descalificar, y lo hace desde el podio, este del rótulo que le han puesto, que es la doctora. Claro, ahora hay algo que me llama la atención, Pablo. Una cosa puedo entender, quizás por recidas personales, y que obviamente se pone en el púlpito, obviamente, de psiquiatra, cuando la doctora Cordórez no le cree a Pamela, pero incluso ayer, digamos, en algún momento, como que se ve interrumpida Pamela, por el propio Gonzalo Feito, que trabaja con nosotros, porque al parecer es como que trae una serie de conflictos, que ella haga sus descargos. Pareciera que hay una duda a plantear respecto a este tema, y no entiendo bien cuál es la base. ¿Por qué pasa eso? Como que nos dejan salir a la defensa, digamos. De hecho, ayer algo alcancé a escuchar, no sé de quién, de alguien del panel, donde, digamos, como que la cuestionó también. También dudaba. Sí, como que también dudaba de este hecho. No, yo no vi eso. Lo que yo vi, lo que yo vi es que Pamela estaba haciendo un catastro, digamos, de las atrocidades de esta mujer en televisión, ¿no? Y al respecto, le pidió Feito que no continuara, ¿no? Porque podría haber eventualmente alguna sanción del Consejo por reproducir estas atrocidades de esta mujer. Que algunas de ellas han sido sancionadas. Pero no estaba en tela de juicio, me parece a mí, menos en ese panel, el planteamiento de la Pamela. Lo que estaba haciendo la Pamela era simplemente poner sobre la mesa los antecedentes, el prontuario de esta mujer. Hay que recordar que esta mujer ha tenido líos terribles, ¿no? Muy jodidos respecto del fraude que importa a ella, en tanto médico, con este lío, por ejemplo, de las licencias médicas. O sea, es alguien que no está en condiciones morales de hablar desde el púlpito de la verdad. Porque ella lo que está poniendo en cuestión es la verdad o la no verdad. Que estuvo enferma y puede recaer. Claro, o sea, yo lo que digo es que primero no está en condiciones morales. Segundo, la cantidad de atrocidades que ha dicho dan cuenta. Ahí están las acusaciones en el Consejo Nacional de Televisión. Y creo que tiene un récord increíble. Y lo que es increíble es que haya un canal y haya un programa, como el primero en el caso de Julio César, pero en el Bienvenidos también, donde le facilitan el poder hacer esto que dices tú, que es disparar con ventilador. Bueno, no sé si ocurrió esto, pero dentro de las disculpas personales que te hace, digamos, vía telefónica, Julio César Rodríguez, ¿él no demuestra una posición respecto al tema? Dice, ¿sabís que en realidad debía haber hecho las preguntas, digamos, de contrarrespuestas o lo que sea? Porque en realidad yo estoy contigo, en realidad con esto no se bromea porque debe ser cierto. O no se refiere al tema, no pone él una posición clara respecto a lo que le pasa a Pamela. Bueno, él lo que plantea es que me nota ofuscado y que lo que me pide es disculpas por lo que pudo haber sido ofensivo de parte de él, ¿no? Pero no entra en detalles. Solo profesional, lo más. A mí me parece que ahí es fundamental. Hay que decir que Julio César Rodríguez es un tipo que ha vivido el dolor. Claro, sí. Entonces, me parece extrañísimo que no tenga la capacidad, la empatía, el que va a ponerse en este lugar. Y cuando está frente a una mujer que está descalificando groseramente, además, muy suavemente, él no sea responsable, periodísticamente responsable. O neutral. Y capaz de ponerle... Claro, o sea, se trata de ponerle racionalidad a la sociedad. O sea, un entrevistador, no un partner. O no un marido, casi. Entonces es muy raro que no lo haga.